...ha sido López, y no López era uno de deportes educando, era el de deportes educando, que muchas veces crees que, no sé, que van a pensar de otra forma... ¿Se han solicitado? No, 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 ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay muchos, y sobre todo entrevistas jóvenes, pero con todos estos, ¿no? Pero estos, ¿no? Eso es tal, ¿no? No les conozco, pero igual a las generales de... ...lo en el mes, igual, 15, ya me ha dado aquí de uno, de otro, y ahora con esto de la letra de los... ...en los jugadores está este Silo López, que era ese amigo, era mi amigo. A la gente, bueno, si debían de convocar a Duritz o no, para ir a la selección, entonces la gente le manda... ...la, va, 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 va... ...que hay que dar siempre uno que es más, más del Madrid, o más del Barça, o más del... ...lo que, bueno, me cae cuando... ...y yo, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí algún día que... ...que... que iba a salir algo que yo he hecho ahí? Bueno, pues fue una final a la que acudimos con muchísima ilusión, ¿no? Los dos equipos, porque el Bayern también era la primera final que jugaba, y nosotros lo mismo. Y, bueno, fue un partido muy igualado, en el que llegamos al minuto 90, empate a cero, ambos, ...y tuvimos que jugar esa prórroga de 30 minutos. Y faltando, pues, 8 minutos, se produjo una falta, y Luis Aragonés, al borde del área, en el lado izquierdo, según atacábamos, ...y era la posición ideal para las faltas como las sacaba Luis Aragonés, porque era un derecho. Le dio con efecto que la pelota superó la barrera y bajó, de tal forma que Mayer, el portero del Bayern internacional, ...pues no pudo hacer nada. Eso nos puso ya, a falta de 8 minutos, a ser teóricos campeones. Fueron la pelota a este jugador, y desde una distancia de 40-50 metros, golpeó y nos hizo el gol del empate. Entonces, eso fue un desmoronamiento, ¿no? Tanto moral como físico. A las 48 horas tuvimos que jugar y el equipo, evidentemente, no respondió, porque estaba muy afectado anímicamente y físicamente también. Porque teníamos una plantilla un poco más superior en años del Bayern, y el Bayern estaba en su plena juventud. Yo creo que el resultado ha sido muy bueno, desde mi perspectiva, ¿eh? El conseguir un gol en el Calderón y no recibir, yo creo que es un buen resultado, aun siendo conscientes que el partido en el Allianz va a ser muy, muy, muy difícil. El Bayern va a explotar todos sus argumentos que tiene, y creo que va a ser una ofensiva plena, ¿no? Pero yo creo que al Atlético le puede ir bien en ese sentido de que es un equipo que está acostumbrado mucho a defender bien, muy ordenado, muy, muy, muy ordenado. Y a partir de ahí, con espacios, buscar contragolpes rápido. Yo creo que en eso son especialistas, y jugadores como Torres, Carrasco o el propio Griezmann pueden hacer mucho daño en una de esas contras que puedan llevar, ¿no? Entonces, el resultado es bueno y ha cambiado mucho, ¿no? Y el fútbol ha cambiado también, se juega en campos mucho mejores en general, ¿no? Como media, yo no digo que entonces también probablemente los grandes estadios estaban bien, el césped, etc. Yo creo que tanto el Bayern, el Bayern era un equipo entonces cuajado de jugadores campeones del mundo, ¿no? Que tenía seis o siete jugadores campeones del mundo con Alemania, que fueron, yo creo que al mes o a los dos meses de aquella final, fueron pues los Mayer, los Beckenbauer, los Schwarzenberg, Brainer, Müller, Hohenest, Kappelmann, en fin, una serie de, fueron campeones del mundo. Ahora también, probablemente tiene muchos campeones del mundo porque han sido de Alemania últimamente campeón del mundo, y tienen a Neuer, a Lamp, bueno, a Müller, a jugadores. Yo creo que tiene bastantes similitudes, ¿no? Pero yo creo que cada vez estos equipos juegan mejor al fútbol, juegan mejor, ¿eh? Grupalmente, yo creo que como grupo lo hacen mejor. Pero físicamente, los de antes probablemente eran equipos más fuertes. Y el Atlético lo mismo, era un equipo como algo parecido al actual, ¿no? Como muy pegajoso, muy bueno defensivo, porque los 90 minutos acabamos 0-0 también. Y luego con jugadores rápidos arriba, con Gárate, con Ayala, etc. Con hombres como Luis Aragonés, Adelardo, de una tradición muy grande y grandes jugadores con personalidad. Yo creo que hay bastantes semejanzas, pero en épocas distintas, también en formas de jugar también un poco más distintas. Hombres clave es no recibir un gol, ¿no? Porque con el 1-0 le puede servir. O también una clave muy importante, hacer un gol allá, ¿no? En el Allianz. Yo creo que si meten un gol, desde luego, será difícil que el Bayern les haga tres. Porque es un equipo que se hace sobresalir por eso, por la dificultad que tienen los demás equipos en hacerle gol. Yo creo que mucha. Yo creo que mucha porque desde que ha venido él, yo creo que ha introducido todavía un poco más ese concepto de trabajo, de que partido a partido, una serie de dilemas que muchas veces los entrenadores hablan, pero luego no son conscientes o llevan, digamos, hasta su máxima expresión lo que refiere la frase, ¿no? Y, sin embargo, en el Atlético eso es palpable, ¿no? Los jugadores de arriba trabajan como los de abajo. Y eso conseguir en los equipos es muy difícil, ¿no? A mí me han preguntado cientos de veces. No se trata de revancha, porque el fútbol se dice, oye, te da siempre una segunda oportunidad, etc. Aquello sucedió como sucedió, fue una pena y ahora la situación es diferente. Yo creo que quizá la gente mayor se acordará y dicen que los jóvenes lo hacen por sus mayores, desearían ver esa revancha, ¿no? Pues me parece bien para los jóvenes, ¿no? Por lo menos vivir con esa ilusión. Nosotros ya nos pasó aquello y, bueno, yo creo que esa herida poco a poco se ha ido curando.